¿Satisfecho con el paseo? Pues no, no porque por mi cabeza no pasaba otra cosa que no fueran los tres puntos. Pero bueno, al final esto es fútbol, sí que la primera parte del equipo no ha estado bien, mi equipo no ha estado bien, yo creo que la primera parte ha sido totalmente del Dense. Segundo tiempo del equipo ya hemos retocado unas cosas y creo que la segunda parte ha sido totalmente nuestra y al final hemos empatado, pero no estoy satisfecho porque mi equipo necesita ganar. Sí que estoy satisfecho en la imagen de la segunda parte, pero estos son 90 minutos y tendré que trabajar para que por lo menos estén 85 como han estado el segundo tiempo. ¿Ha habido un Olympic antes del gol de empate y otro después? Yo creo que ha habido un Olympic los primeros 45 minutos y un Olympic los segundos a partir de 45. Pero al final hemos tenido la suerte de jugar un balón largo, un bechace ahí que ha cogido Nico Schaffer y ya ha metido un golazo. Y a raíz de ahí sí que hemos generado más ocasiones o más peligro, más acercamientos, pero bueno, al final no ha podido ser. Yo creo que la de Adri ha sido clarísima, ya la veíamos todos dentro, al final ha terminado en el palo, pero bueno. Al final esto es fútbol y si ahora no nos llega con lo que estamos trabajando nosotros, pues tenemos que trabajar mucho más para darle la vuelta a esto. A ver, te ha cambiado el descanso, te ha enseñado el cambio de la entrada de Nico, ¿qué más se ha volgut cambiar? No, yo creo que, a ver, que al final hay que hacerse vore que si no quedaves intensidad y no quedes, pues un equipo que, por ejemplo, te chores que te, que te chores y de... Si al final vas muy pausado, al final te toretchen. Yo creo que ha estado más el tema de nivel de intensidad, pero sí, aunque ha tocado dos cosetes puntuales que yo vea. Pero más que más porque arribamos tarde y por falta de intensidad, no por falta de tema táctico. Y eso al final yo creo que es tema de intensidad y de actitud. Pero aunque ahora después del gol sí que se ha hablado de un paso más. En cambio que ya se había hecho el descans, un paso más se enfocaba en el palo. Sí, porque bueno, yo ya lo he comentado antes. No deja de ser el Olímpic de Xatiba y no es lo mismo. En todos los respectos, es el Olímpic o mejor que un otro club de otra categoría. Es chavales han llevado un poco la mochila que portaban cada vez. Han visto que podían tener la posibilidad de traer el partido en adelante. Y yo creo que ya más tema de creerse ueis que no. Y llevarse un poco ese lastre que porten enganchando de ser el Olímpic de Xatiba. Bueno, está claro que eso es de 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 Xatiba. Pero es chavales tienen que tener claras también que no se mate el proyecto este que es de 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 Anxia. Y siempre no puedo bañar. A ver, ¿en qué medida has trastocado tus planes el cambio tan rápido que has tenido que hacer con Lugo? Por cierto, ¿cómo está? Pues de momento no pinta bien. A ver, no trastocado demasiado porque al final le saca a un jugador muy parecido con presencia física. Pero a lo mejor incluso con un mayor porcentaje de calidad técnica que hubo. Pero bueno, no trastocado, me sabe mal por el chaval porque se ha ido dolorido y llorando y no tiene buenos síntomas esto. ¿Santi Rico dice que el empate ha sido justo? Bueno, es que al final cada uno hacemos una lectura y ya está. Yo no voy a entrar a valorar si ha sido injusto o no. Al final el fútbol y en los 90 minutos, 95 han dado que es un empate y ya está. Yo lo tendré que ver tranquilamente para analizar mi equipo o entonces podré o debatirle o dar la razón, ¿no? ¿Santi, qué te deja este problema? La verdad es que bastante satisfecho. Creo que el equipo vuelve a hacer un esfuerzo tremendo. Hemos jugado bastante bien. Yo creo que sabíamos cómo tenemos que jugar este partido. Si bien es cierto que en el segundo tiempo nos ha costado mal, ¿no? Pero es verdad que también ellos, pues es un equipo que juega en su casa, han apretado. Y son 11 jugadores que juegan muy bien también. O sea, al final el primer tiempo ha sido nuestro, el segundo de ellos. Y la verdad que yo creo que hemos podido ganar el partido. Pero bueno, el empate no está mal. ¿No ha faltado el deportivo matar el partido cuando no tenían esos pies? Sí, yo creo que sí. Yo creo que había un momento, el primer tiempo, sobre todo a finales, que los teníamos, ¿no? Pues ellos los teníamos maniatados, ¿no? Creo que el cerrado los hubiera matado. Los estábamos sabiendo, lo sabíamos, pero no ha podido ser. Y al final, pues, en una jugada aislada, pues, nos han metido un golazo. Ante eso, poco podemos hacer. ¿Se nos ha hecho largo el partido? Yo creo que no. Yo creo que al final, incluso, si hubiera dudado un poquito más, nosotros en alguna contra podríamos haber cogido, podríamos haber materializado un gol. De hecho, Paco ha tenido una que si la lleva a chutar un poquito más bajita, igual hubiera sido gol, ¿no? Estaríamos hablando del 1-2, pero bueno, ellos también, la verdad que no se han apretado muy bien al final. En la primera partida que ha sido del Deportivo Nense, yo creo que 70 minutos del Deportivo y 20, prácticamente, el de Gama ha acabado de gol, en fin, totalmente de ellos. Sí, es posible. El gol les ha dado balas. Yo creo que el partido lo tenemos totalmente controlado, ¿no? Se veía más el 0-2 que el empate a 1. Pero a veces en el fútbol, cuando perdonas, te ocurre esto, ¿no? Ni más fuera de casa. Yo creo que el punto es bueno en un campo muy complicado, que a pesar de que no ha empezado bien, pero ganar aquí no va a ser fácil para ningún equipo. Comentábamos en la previa, ¿eh? Íbamos a encontrar un equipo que, independiente de los problemas que puede tener institucionales, o que tiene estabilidad institucional, que va a sacar fuerza de franqueza, y eso es lo que es lo mismo hoy. Sin duda. Ellos están en la parte baja de la tabla y tienen que ir a toque, ¿no? Y quizá más con el corazón que la cabeza, pero nos han apretado muy bien, ya te digo. Nosotros sí que es verdad que ha habido fases del partido a partir del empate que hemos sufrido, ¿no? Pero el equipo también ha sabido sufrir y me quedo con eso. Yo creo que hemos estado muy bien en todas las líneas. Si no puedes ganar, por lo menos no pierdes. Correcto. Yo creo que fuera de casa un empate es bueno. Y nos vamos con sensaciones de poder haber ganado el partido, por lo tanto, es positivo. Se rompe la bala dinámica. ¿Dos derrotas consecutivas en puntuado de deportivo en un campo complicado? Sí, y nosotros tenemos que seguir, como siempre te digo, ¿no? Tenemos que ya pensar en el creyente, en el siguiente partido, y seguir. Intentar ganar los tres puntos, seguir mejorando. Yo creo que el equipo cada vez va mejorando muchísimo más. El ritmo de partido que hemos tenido es el que yo quería. Creo que hemos jugado muy bien, ¿no? Yo creo que hemos sabido dónde están las debilidades de ellos y las hemos aprovechado de maravilla. Calú ha tenido también un gol mano a mano con el portero. O sea, que ocasiones hemos tenido. Estoy muy contento. A mí me da la impresión de que hoy el entrenador del Texien ha mandado un mensaje al vestuario para que se den cuenta de que no hay nadie imprescindible. Porque de salida, el titán Carlos, el titán Carlos, lo ha dejado fuera a Ferran, lo ha dejado fuera a Miquel, lo ha dejado fuera a Ricky, uno de los intocables en las asociaciones titulares. Sí, pero es que sale Abraham, ha hecho un partidazo, sale Dani, ha hecho otro partidazo, José Alfonso, ni te cuento el trabajo que nos ha dado. Para eso tenemos una plantilla amplia, que es lo que yo quiero, para que no se relaje nadie, ¿no? Creo que estoy demostrando desde el principio que cuento con todos. Poco a poco irá entrando gente nueva y es así. Tenemos que participar todos, hacernos más fuertes y el que salga morir en el campo. Es el que hay, pero es el resultado justo al final. Es posible, lo damos como justo, podría ser. A lo mejor quizá un 1-2, pero al final es el que hay, como tú bien dices. 1-1, resultado justo. Muy bien. Gracias.